Este es un país donde la gente más necesitada y el más pobre pues son unos héroes de la vida, ¿cierto? Yo creo que han aprendido un poco como a respetar y a valorar todas las vidas y todas las condiciones de la vida y tiene que haber como la voluntad de... Yo creo que la ciudad ha cambiado de todas maneras, pero no sé, la gente necesita trabajo, la gente necesita educación, necesita también como ser tenidos en cuenta. Yo creo que Medellín es una ciudad que de todas maneras se ha ido cambiando. Yo creo que el mismo hecho de que ustedes estén en el colegio, de que los barrios, digamos, estén, haya colegios de primera categoría, de que haya bibliotecas, de que haya el metrocable, ¿sí me entiendo? O sea, esas cosas que aparentemente son tan... son el desarrollo de la ciudad. Esta ciudad lo que ha hecho es un poquito como convidar a la gente que estaba tan olvidada a estar en la ciudad, sí, a sentirse parte de la ciudad, a sentir que la riqueza de la ciudad es de todos. Esperamos que hayan disfrutado de las experiencias de Víctor Gaviria y sus actores naturales. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. Los invitamos a que nos escriban sus sugerencias y comentarios al correo electrónico televisión arroba itm.edu.com. Hasta pronto.